En las instalaciones del Centro de Convenciones de La Habana, Cuba, el presidente de la República, Gustavo Petro, formalizó el cese bilateral con la guerrilla del ELN, el cual arrancará el 3 de agosto. Pero también el mandatario colombiano ha hecho una revelación. Se ha puesto a decir fechas y dijo que el 25 de mayo de 2025 termina, finaliza, acaba la guerra con el ELN. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro. El 25 de mayo, en mayo de 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Y fue bastante agudo el mandatario colombiano diciendo que fue una apuñalada por la espalda meter a Cuba en los países que apoyan el terrorismo, abogando por esta isla para que la comunidad internacional la saque de esa lista, que según el jefe de Estado, ha sido una injusticia. Palabras del presidente Petro. Indudablemente tengo que agradecerle a Cuba su hospitalidad para la paz de Colombia. Que no es solamente de este momento, de este proceso, sino que viene acompañando un esfuerzo porque en Colombia no nos matemos desde hace décadas. Le decía al presidente Biden, ahora que estuve en Washington, que si ha habido un acto de injusticia es el que propuso un presidente de Colombia, un gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir a Cuba en un listado de países que llaman de ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno que efectivamente se produjo, pero que fue interrumpido por ese mismo gobernador. Fue un acto de injusticia diplomática profunda. En su momento lo llamé como la puñalada por la espalda porque a ustedes se les pidió de parte de un gobierno de Colombia abrir esos espacios y después por hacerlo terminaron en una de esas abyectas decisiones de bloqueos, de profundización, de diferencias condenando incluso a los pueblos al hambre. Y el cuarto ciclo se va a desarrollar en Venezuela, una nueva etapa de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN. Síganos y no olviden ingresar a la página web www.semana.com